Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades, son simplemente alimeñas, son simplemente asesinos. Nos inplazamos a todos los partidos políticos, superando otras divergencias, unirnos para juntos y sin fisuras actuar contra ETA y contra quienes directamente o indirectamente les amparan y les dan cobertura. Es, es gundizenean, es Euskal Herria denizenean, barbaro hauek, estaukate zerikusirik gurikin. Homerakuek intzetaz, posizio garbia azaltzen estuten haiek, perdute gaur pagunean, eta gura herria, politika egipiko legitimitateri. Sobrecogidos por el dolor, pero desde la cierta y nuestras convicciones éticas y democráticas, queremos expresar. Nuestra condena más verpunda ante la aberrante y sobrecogedora tragedia provocada por ETA en Madrid. Hau, sarrazki bada, hau, atentado zaboriztaba da, berdin noren izenean, egin dan, atentado azken baten, iritarren kontra, askatasunen kontra joan atentadoa. Ezkera bertzaleak ez du kontemplatzen, ez da ipotesi bezala ere, gaur gertatukoaren azetik, ez da erakundarmatua dagoenik. Eta hori esan daidugu argi eta garbi.